antes de empezar este vídeo quiero decirles que se suscriban a mi canal y que le den like y que lo compartan y así y le den mucho 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 amor así que empecemos y la nariz no la verdad es que no 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 me la pejoré la verdad es que si quiero pero no por ahora pues pero bueno esta broma se la vamos a hacer a mi mamá y la verdad es que no sé dónde acomodar la cámara perdonen mis fachas pero es que vengo del centro y vengo toda desarrayada toda despeñida y pues esta broma se me ocurrió apenas ahorita dije sí ahorita es momento de hacerlo porque esta broma consiste en que lo voy me voy a hacer una perforación en la nariz porque hace tiempo yo le comenté a mi mamá que yo me quería perforar mi nariz hace unos días de hecho se lo conté y ella se quedó así como de estás loca o no sé pero me dijo que pues es mi cuerpo y que yo sé lo que hago con él pero como que piensa que no lo voy a hacer realmente y pues sí lo voy a hacer pero después pero ella no se imagina que ya me lo voy a hacer ahorita y este momento perfecto porque yo fui al centro ahorita y ella fue a la casa de mi abuelita y entonces yo le voy a decir que fui al centro y que pasé a perforarme la nariz y a ver cómo reacciona ahorita que llegué le vamos a hacer la broma la verdad es que no sé dónde acomodar la cámara ni se pone la guisita ¡Seguro mi clave! En ese momento Zen sintió el verdadero terror. Qué bonito. Es de mentirita. Mira nada más. Me espalda. ¿Cómo te vas a hacer si luego se ve tu cara enconado? ¿Qué pensaste de la broma? En ese momento no pensé que fuera una broma. En ese momento pensé que era real. Porque en ningún momento me había escuchado. Tú ibas a hacer una broma. O algo así. Lo que sí lo creía. Porque tú me habías comentado que te querías hacer una de esas cosas ahí en tu nariz. Y yo te dije que no. Te dije, pero bueno, te dije si tú te gustas. Pero yo así como fingiendo que sí es todo lo que quieres hacer. Pero dije, pero bueno. Digo, si le digo sí, no se lo va a hacer. Si le digo no, se lo va a hacer. Si le digo no, se lo va a hacer. Si le digo sí, no se lo va a hacer. Y cuando me abres. Un día que se anunciaste aquí. Cuando fui viendo su nariz. Su cara con su nariz primerito. Sentí uno así. Me sorprendí entre enojo y entre por qué pasó por alto mi opinión. Y ya cuando vi que te reíste. Y cuando agarraste tu celular. Dije, ¿qué? Me está grabando. Dije, ¿qué momento? Ella organizó esa broma. Para su madre. Era medio mayor. Apenas ese susto del pecho. Suscríbanse. Pechín. Pechín. Ay, bueno. No puedo hablar de esta cosa. Suscríbanse. Denle like. Compártanle. Chau. Adiós. Si te gustó este video. Dale like. Compártelo. Y comenta. Si te gustó. Si no te gustó. Y suscríbete. Muy importante. Suscribirte a mi canal. Recuérdalo, por favor. Para que seamos más. Y podamos crecer cada día, por favor. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.